Ahora que los años ya se han ido Con todo lo conocido en mi lejano ayer Ahora que recuerdo lo vivido Yo me siento agradecido y también me canto a ti Ahora que recuerdo lo vivido Yo me siento agradecido y también me canto a ti Glorietita, de marca belica Ya no existes con nostalgia que me lloró Glorietita, refugio de gente buena Siempre fuiste confidente de mis penas Bajo tu sombra buena, la vida era serena Bajo tu sombra buena, la alegría es plena Bajo tu sombra buena, la paz no era un dilema Bajo tu sombra buena, te endulzaban las penas Bajo tu sombra buena, la vida era serena Bajo tu sombra buena, las alegrías plenas Bajo tu sombra buena, la paz no era un dilema Bajo tu sombra buena, se endulzaban las penas Glorietita, ya no existes Te me fuiste sin adiós L guess ya no diga ¡Hagan de ser profundo! Bajo tu sombra, la muerte serиф Tendrões